¿Qué es la alternativa saludable? El tema de la problemática juvenil, ¿no? El tema que tiene que ver con las drogas, con el alcoholismo, nos parece, la verdad, que es un espacio sumamente importante. ¿Qué se le entrega al joven que se acerca? ¿Veo bolletería? ¿Qué veo? Sí, mirá, están las bolleterías que tenemos, donde damos información en relación a los teléfonos de foro droga y de toda la red gratuita de la prevención y asistencia de las adicciones. Así que, bueno, tenemos un video también que quiero agradecer a los chicos, Estudio 66, si vale, que también apoyaron para que nosotros podamos tener la información en un video. Y bueno, son alternativas saludables para los chicos, todo lo que tiene que ver con definir su futuro, ¿no? Con estas propuestas y justamente esta problemática, este flagelo de las adicciones tan importante, bueno, tenerlo en cuenta porque todo lo que pasa, ¿no? En el desvío de un proyecto de vida, de una carrera, entonces, bueno, nos parece más que oportuno poder estar acá acompañando y tener la visibilidad, sobre todo, ¿no? Que los chicos puedan ver, tenemos bolletería de este tema tan importante que nos preocupa y que nos ocupa de nuestra especificidad, que es el tema de la previa, el consumo de alcohol abusivo en los jóvenes y de alguna manera tomar conciencia, no solamente con los jóvenes, sino también con los adultos, ¿no? Que acompañan, que son los referentes, los referentes de educación. Así que, bueno, estamos acá acompañando este tema. Dígate, consulto, ¿CPA dónde está trabajando hoy por hoy? Porque si estaban por mudar, ¿cómo es el tema? Sí, nosotros estamos funcionando en la calle Acuña, C32, pero, bueno, en definitiva, en un tiempo, la idea es trasladarnos al Hospital Marcetti. Se están haciendo todos los arreglos necesarios para que nosotros podamos instalarnos y que sea un lugar apropiado y para que podamos seguir teniendo esta asistencia, ¿no? Nosotros pertenecemos a la red del Ministerio de Salud y, bueno, nos parece que eso también es importante, estar en el lugar donde, bueno, se trabaja sobre la salud. ¿En cuánto estarían ya trabajando en el hospital? Y yo no te puedo dar un tiempo. Se están haciendo las refracciones conjuntamente con la ayuda del municipio y un subsidio que dio el Ministerio de Salud para que, bueno, se hagan las reformas necesarias como para poder instalarnos ahí y empezar a evitar la asistencia. Yo creo que esto va a llevar un tiempo que no es mucho y, bueno, ya vamos a informar en relación al nuevo teléfono y el lugar donde vamos a estar instalados y funcionando.